Un ciclo de 17 talleres orientados a la familia del programa Puente e Ingreso Ético Familiar en Osorno se iniciaron en la Casa del Folclor, jornadas que tienen por objetivo dar el vamos al proceso de intervención en favor de las 1.200 personas inquietas en esta iniciativa, que es posible gracias a la alianza estratégica entre el FOSIS y la Municipalidad de Osorno. Fue el propio alcalde Jaime Bertín quien dio la bienvenida a los usuarios de este programa, instándolos a ser gestores de su propio desarrollo, lo cual se puede lograr, dijo, aprovechando este tipo de instancias que entregan herramientas importantes no solo en el ámbito del crecimiento personal, sino también laboral, ya que otorga incentivos para que los jefes de familia puedan mejorar el sustento mensual. Al respecto, la autoridad agregó que es responsabilidad tanto del gobierno como de los municipios y de la misma sociedad el asimilar que la pobreza no sale mediante una labor asistencialista o paternalista. Se avanza solo tomando conciencia en que muchas veces las oportunidades que se nos otorgan son parte del impulso que nos debe motivar, por ejemplo, a ser gestores de nuestros propios microemprendimientos. Además, el jefe subrogante a nivel provincial del programa Puente, Marcelo Lespay, señaló que este programa busca apoyar a las familias más carentes de recursos económicos mediante varias iniciativas. El objetivo de las familias, actualmente estos talleres se dictan para que las familias cumplan los mínimos habilitantes, que son talleres programados tanto en el ámbito familiar, de emprendimiento, dinámica familiar, también el tema de cómo mejorar su ingreso, talleres más que nada referidos al ámbito de la psicosocial del programa. Los usuarios del programa Puente actualmente son 1.203 y 73 familias del ingreso ético familiar. Los beneficios que entrega la municipalidad es con la ayuda social, generalmente cuando la gente lo requiere, principalmente en el invierno, por el tema de que tenemos familias bastante vulnerables, que sus casas están que se deterioran y utilizan toda la ayuda técnica, y las canastas familiares, las frazadas, aparte de dictar los talleres a los profesionales del municipio. Durante el inicio de este ciclo de talleres, los asistentes conocieron las nuevas metodologías que establece el programa de ingreso ético familiar, el cual está orientado precisamente al desarrollo de las familias, su autonomía y las opciones potenciadoras de las capacidades que les permitan a los usuarios a incorporarse al mundo del trabajo independiente.